a reabrir el hospital del IFEMA. Eduardo Siles, tú estás allí, ¿cómo está la situación? Aquí los pabellones 7 y 9, que fueron principalmente los que se utilizaron para atender a los pacientes en lo peor de la pandemia, nos dicen que están cerrados, que no queda nada ahí, más que la instalación subterránea de oxígeno. Por ejemplo, las camas se precintaron y se llevaron a un almacén. Aquí se curaron cerca de 4.000 pacientes y fallecieron 17 personas. Ahora la Comunidad de Madrid, igual que hizo antes de vacaciones, insiste en que está estudiando la posibilidad de volver a levantar este hospital de IFEMA, que se podría activar en 48 horas a partir de que Salud diera la orden.